Amigos, hoy le preguntamos cuál fue el último clásico que ganó en su brillante campaña el campeón Gustavo Ávila. Amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa Trasnocho Hípico con el consecuente deseo que la suerte decore sus apuestas hoy llevándoles una entrega especial de nuestro programa Estrellas del Hipismo. Una presentación de postes del Centro Compañía Anónima y conéctase al futuro hoy. La Conga Rumbera, la gran rumba ambulante de Caracas y 810 Market, su sitio preferido en la calle El Hambre, en Baruta, frente a Vanesco. Amigos, hoy en Estrellas del Hipismo vamos a presentar la vida y hazañas del gran Gustavo Ávila. La resiste, la resiste y vuelve a la pared por dentro. Cañonero por fuera dominando el PRI de 16. Cañonero para todo el mundo. Venezuela asegurando la segunda clara de la triple con el gran Gustavo Ávila. Cañonero, su posta no, cañonero. Gustavo Ávila nació en Caracas, Venezuela, el 14 de junio de 1938. Gustavo Ávila, como todos sabemos, estudió hasta el segundo año de bachillerato en el Liceo de Aplicación de la Ciudad de Caracas, ubicado por coincidencias en las radiacencias del Hipódromo El Paraíso, donde dio sus primeros pasos como aprendiz de jinete. Gustavo aprendió a montar contagiado por el ejemplo que inspiraba a su admirado amigo Enrique Buley, Buleycito. Bien, y Gustavo Ávila, inspirado en el éxito grandísimo que tenía como jinete el joven, también Enrique Humberto Buley, Buleycito, inspirado también en que Buley tenía automóvil, tenía dinero y las chicas del barrio El Cementerio lo seguían dondequiera que él iba. Eso motivó a Gustavo a inscribirse en la escuela de jinetes y bueno, todo lo demás vino saliendo por añadidura. No fue hasta el 14 de agosto de 1954 cuando Gustavo Ávila egresó oficialmente de la escuela de jinetes montando a la yegua a la Venus, con la cual arribó en el quinto lugar de la pizarra. Gustavo obtuvo su primera victoria casi un año después de su debut. Tal acontecimiento se produjo en la tarde de la fecha clásica del 5 de julio de 1955, día de la disputa del tradicional clásico Fuerzas Armadas. En esa oportunidad, Gustavo condujo al triunfo al ejemplar Solís. Bien amigos, llegó el año 1956, año de la consagración de Gustavo Ávila. Allí ganó el título de jinete aprendiz del año, se graduó de profesional, al año siguiente ganó su primera estadística, luego ganó varias estadísticas consecutivas confrontando a jinetes de gran talla, reconocidos por todos los hermanos Cruz, Héctor Revelo, Carlos Pérez, Raúl Bustamante, Balsamino Moreira y pare usted de contar todas las estrellas que enfrentó Gustavo Ávila y venció en buena ley. Bien dicho esto, nosotros vamos ahora a presentarles el primer evento en el cual surgió la estrella milagrosa de Gustavo Ávila, ganando su primer clásico de categoría internacional en San Juan, Puerto Rico, el clásico del Caribe. Listo, si se ordenó la partida en el clásico internacional del Caribe, alargando un poquitico, retrasado, victoriado, queda en el último lugar, sale el rebelde, el de Puerto Rico, a pelear con Vivi por la primera posición. Vivi, la potranca de Panamá, se va a la punta, el rebelde corre en el segundo lugar, en el tercero están peleando Santa Catalina y en el cuarto anda Bélica, quinto corre Comar, después aparece Sosico, luego lo está haciendo Tojo, junto con el caballo victoriado y queda Pancho Villa en el último lugar. Vivi, la potranca de Panamá, adelante en 23, 3 quintos, los primeros 400 en el clásico internacional del Caribe, dominando la potranca panameña Vivi a el rebelde, en el tercer puesto corre Santa Catalina, en el cuarto Comar, en el quinto anda Bélica, el rebelde dando casa al ejemplar Vivi, mientras tanto Bélica ataca y victoriado, trata de recuperarse desde el fondo, entran en la recta de enfrente, dominando la situación, la potranca panameña Vivi, pero ya el rebelde se le va encima, el rebelde, el favorito de Puerto Rico, está pasando ya en 49 clavados, los 800, mientras tanto Bélica mejora mucho desde el fondo, junto con Tomar y también Santa Catalina, está enfrente el rebelde, allá viene Bélica y también victoriado, mejora mucho desde el fondo, Bélica y Fomar a la carga contra el puntero, el rebelde, la potranca venezolana corre en el segundo lugar, mientras Fomar en el tercero y victoriado mejora mucho desde el fondo y está ya cuarto cuando se acercan a la última curva, el rebelde está adelante, victoriado y Bélica comiendo mucho en los finales cuando vienen ya a la última curva, 75-15, los 1200 con el favorito puertorriqueño adelante, entran ya en la recta final con el rebelde adelante, victoriado a la carga para el segundo puesto, entran en la recta final, victoriado contra el rebelde en un final de categoría, el rebelde y victoriado deciden el clásico internacional, victoriado por el centro con Gustavo Ávila, victoriado, 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 victoriado. Así fue como inició la construcción de la historia del gran jinete internacional Gustavo Ávila al triunfar en el clásico del Caribe del 66 con el caballo victoriado, sobre el caballo el rebelde que era conducido nada más y nada menos que por el junior cordero, catalogado por toda la afición hípica del mundo como el mejor jinete para ese momento la voz que se escuchaba al final detrás de la narración de Alicán era la del ingeniero del sonido conocido como el Tuqueque Requena que le embargó la emoción del momento y empezó a ligar al aire cuando él tenía que ver protegido más bien el sonido limpio de la narración él salió al aire ligando al caballo victoriado Gustavo logró la estadística de 1967 con 105 victorias y en 1973 cruzó la meta triunfador logrando ganar la estadística con 94 triunfos toda esa mencionada ejecutoria de Gustavo dieron origen al calificativo de monstruo de la fusta que le endilgó el superfamoso periodista Alberto Tapatapa Hidalgo Gustavo ha podido ganar muchas más carreras a nivel de la rinconada eso no se hace justicia con la grandeza de Gustavo Ávila que apenas tiene registrado aproximadamente unos 1500 victorias aquí en la rinconada si comparamos que el hombre se esparció por todo el mundo con su grandeza corrió en Estados Unidos en casi todos los hipóromos de Estados Unidos en Europa, en los hipóromos más difíciles más lejanos Checolovakia, Rusia y Francia y toda Inglaterra también fue un ídolo en Inglaterra Gustavo y allá ganó en 40 hipódromos distintos de ahí podemos colegir la grandeza del gran Gustavo Ávila que a la sazón lo propulsó como el jinete más internacional de todos los que han nacido en nuestro país Hablar de las grandes victorias de Gustavo Ávila sería hacer este trabajo interminable con el caballo ejemplo ganó bajo un torrencial aguacero en el clásico presidente de la república del 71 sobre el invicto Ibis con prenupcial ganó el primer clásico internacional Simón Bolívar derrotando al campeón Click pero la mayor hazaña en nuestra opinión fueron las dos victorias de la triple corona norteamericana la primera en el derby de Kentucky con cañonero segundo ante una multitud récord superior a los 170.000 espectadores y la segunda en el Prickning State con el mismo caballo a continuación esta es la prueba que vamos a disfrutar en la voz de Alicam Atención oyentes de toda Venezuela acaba de cuadrar el caballo cañonero segundos listos y se ordenó la partida suerte para toda Venezuela hípica con la opción de cañonero vienen a cubrir los primeros 300 metros largó un poquitico más Royal J.D. también Executioner mientras tanto Easter Flick con Jim Frank y cañonero a pelear por el primer lugar también ataca por dentro Sound Off y por el centro igualmente gimmick to reason se va a la punta Easter Flick dominando Easter Flick el Prickning State mientras tanto en el segundo corre Sound Off en el tercero muy bien colocado cañonero cuando gira en la primera curva en el cuarto puesto anda por el centro de la pista el caballo Jim French junto con Impetuosity y también Sporting Horn ya cañonero va a controlar a Easter Flick los primeros 400 en 23 dos quintos cañonero pasando por la parte exterior de la pista a dominar a Easter Flick mientras tanto Sporting Horn corre en el tercero en el cuarto está avanzando Impetuosity junto con Sound Off y también Jim French luego corre Vegapick después Executioner luego Ball Reason Limit to Reason y Royal J.D. en el último lugar peleando Easter Flick con cañonero 47 clavados los primeros 800 Easter Flick por dentro cañonero por fuera el caballo cañonero va en las manos acompañando a Easter Flick mientras tanto a 5 cuerpos de ellos en el tercero avanza Scouting Horn y también mejora mucho Executioner sigue Easter Flick dándole pelea cañonero cañonero por fuera Easter Flick por dentro no se del caballo Easter Flick mientras tanto viene muy lejos para el tercero Sound Off y para el cuarto Executioner Easter Flick por dentro cañonero por fuera 72 los 1200 entran en la recta final y ya cañonero con el campeón de Venezuela Gustavo Ávila está dando cuenta de Easter Flick sin embargo Easter Flick se le resiste y vuelve a la pared por dentro cañonero por fuera dominando el Prickney State cañonero para todo el mundo Venezuela asegurando segunda prueba de la triple con el gran Gustavo Ávila cañonero sudo ganó cañonero fue una gran carrera fue una gran carrera la de cañonero en este Prickney State luego lamentablemente como la historia lo reseña el caballo tuvo problemas de salud y en su última actuación en la triple corona perdió llegando apenas en el cuarto lugar después de tantas y tantas hazañas Gustavo se retiró de manera silenciosa él nunca anunció formalmente su retiro solo su familia y sus amigos más cercanos conocíamos de su intención de no seguir montando luego de retirarse desempeñó con honor y sabiduría la labor de comisario en el hipódromo La Rinconada más adelante con todo mérito fue exaltado al Salón de la Fama del Deporte Venezolano en 1994 y en 2008 al Salón de la Fama del Caribe por ser el primer ganador del Clásico del Caribe convictoreado en el año 1966 en 2014 le fue otorgado el premio Buen Deportista Inca Por gracia de Dios nosotros hemos tenido el privilegio de la amistad de Gustavo Ávila por muchísimos muchísimos años conocimos a Doña Beatriz su progenitora una gran madre y a sus hermanos a sus hijos y con Gustavo también hemos tenido muchísimas coincidencias en viajes en toda Venezuela porque en los programas de Monitor Hípico y con Héctor Alonso en Amanecer Hípico compartimos muchísimos viajes por toda Venezuela porque Gustavo Ávila es un ser querido en todas partes en estos días yo le decía a Fernando uno de nuestros productores Grandes Ligas que tenemos aquí en el programa que Gustavo Ávila con todo y la edad que tiene llega a cualquier aeropuerto cualquier mercado cualquier supermercado y es reconocido por la gente tiene esa gracia de Dios porque es un hombre bueno un hombre cordial respetuoso y afable con las personas que se le acercan nunca ha evadido el contacto con el público por el contrario siempre ha otorgado fotos autógrafos y todas las relaciones buenas que tiene con el público por eso es que es tan amado así como nosotros lo queremos y lo amamos y le deseamos siempre lo mejor todos quienes tenemos el privilegio de su amistad Héctor Alonso y compañía un número grandísimo hemos gozado del privilegio repito porque es un verdadero privilegio de que Gustavo se tome la molestia de llamarlo a uno el 24 de diciembre el 31 de diciembre el día del cumpleaños de uno porque es una cosa que tiene mecánica Gustavo que eso no se le olvida nunca Gustavo es un hombre que no se amilana en hacer unas hallacas el mejor bacalao con papas al vapor que yo me he comido en mi vida y el ceviche bueno no es segundo de nadie el plato de Gustavo Ávila y queremos presentarle el último clásico que ganó Gustavo Ávila en su carrera como jinete de propartida el caballo Guayacitano viene con Tajo Real a pelear por el primer lugar Ben Maric se quedó en el tercero y último lugar Guayacitano está dominando el clásico pero Tajo Real lo controla muy de cerca pegado a la baranda interior el público aplaude cuando estos dos caballos pasan frente a las tribunas Tajo Real corre pegado a la baranda Guayacitano lo hace por segunda línea está dominando Guayacitano pero Tajo Real insiste en la pelea por la parte interior 23 tres quintos los primeros 400 metros domina Guayacitano por medio cuerpo a Tajo Real Ben Maric sigue en el tercero y último bastante lejos van a la recta de enfrente Guayacitano el potro está dominando el clásico Cabepro saca ahora cuerpo y medio dos cuerpos de ventaja sobre el caballo Tajo Real y deja marca de 47 exactos para los 800 domina Guayacitano vuelve Tajo Real a la pelea por la parte exterior Ben Maric continúa en el tercero Tajo Real por fuera contra Guayacitano Guayacitano corre pegado a la baranda y Tajo Real insiste por la parte exterior de la pista Guayacitano domina el clásico Tajo Real insiste en la lucha y Ben Maric ha descontado cierta ventaja siguen peleando los caballos Guayacitano y Tajo Real domina Guayacitano Tajo Real conserva el segundo y Ben Maric se acerca aunque continúa todavía un poco lejos Guayacitano adelante los 1200 en 1-12-1 y sigue dominando Guayacitano a Tajo Real que insiste en la pelea por el centro de la pista Guayacitano adelante Tajo Real y Ben Maric acercándose peligrosamente el caballo Ben Maric domina Guayacitano Ben Maric corre mucho por el centro de la pista Ben Maric contra el caballo Guayacitano pasando Ben Maric por fuera a dominar el clásico les gana Ben Maric el clásico y les ganó Ben Maric con Ávila aquí está la respuesta a la interrogante que hicimos al iniciar nuestro programa que era la siguiente ¿cuál fue el último clásico que ganó Gustavo Ávila en su brillante carrera? la respuesta la tenemos aquí el caballo Ben Maric con Gustavo Ávila entrenado por Daniel Pérez ganó el clásico Cabepro de 1982 amigos muchísimas gracias por su amable atención esperamos que le haya gustado este proyecto que pusimos en práctica en esta oportunidad en nombre de todo el equipo que hace trasnocho hípico con esta sección especial de estrellas del hipismo mil gracias para todas y todos y si el programa le ha gustado no olvide darle like y dejar su comentario que es muy agradecido y lo vamos a responder en la medida que podamos también recuerden suscribirse a nuestro canal trasnocho hípico donde al hacerle click a la campanita va a recibir todas las informaciones notificaciones que acostumbramos hacer para ustedes con muchísimo gusto amigos hasta aquí será hasta la próxima y que la suerte decore sus apuestas a la próxima y que la suerte